Nunca sería esclavo cuando hace lo que le guste o lo que quiere hacer. No pienso que seamos esclavos desde el punto de vista de que yo tengo mi conducta propia, mi decisión propia. Los esclavos no deciden. A los esclavos les imponen. Si yo me presento de manera voluntaria, si recibo la remuneración justa, si voy a donde quiero, si hago lo que quiero, si mi familia me apoya, si mi familia me cuida mis niños, ¿cómo se puede entender de que yo voy a ser un esclavo? Por brindar salud, por brindarme conocimiento, por ayudarme, por dar un granito de arena en la que las personas que ahora necesiten mi ayuda, la obtengan, entonces me considero un esclavo. No, 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 no. ¡Gracias! El transporte para acá es realmente bastante molesto Es una zona intrincada, como pueden ver en el plan turquino Una zona montañosa Normalmente cuando el curso escolar está funcionando Nosotros en el carro de educación nos trasladamos de pie Pero bueno, venimos ahí Nuestro equipo de trabajadores, nuestros trabajadores Ellos venían en Sabo, a 19 kilómetros de acá Y nos trasladamos en ese carro Me hice médico primero porque me gusta Porque creo que la medicina es algo bonito Y algo que el ser humano lo agradece Y viene la vocación familiar No por tradición familiar Sino por tradición de enfermedades de la familia Mi papá es ortopédico igual Es lo que estoy viendo desde que era pequeño Viendo pacientes de esta especialidad Y pacientes en general Y de ahí surge el interés Más que por la medicina, por la especialidad El interés por la medicina La necesidad de curar personas De aliviar de sus males De comprender que es lo que no está funcionando bien en el organismo Como te decía, nace con la persona Y bueno, la vocación de ser ortopédico Sí, porque es lo que más vi dentro de la medicina Desde que era muy pequeño Desde pequeño me escribí con mis abuelos Mi abuelo falleció iniciando la carrera de medicina Y me quedé con mi abuela Mi abuela, jubilada, me inculcó Los valores de respeto, de honestidad, de compañerismo Y bajo estos principios me formé Y ella todavía me inculcaba que tenía que hacerme médico Primero porque sentía que me gustaba Segundo, por el compromiso que tenía nuestra familia Con la medicina Y por todas las cosas lindas que tiene la medicina Que no solo es moverse una bata blanca Y atender a un paciente Va mucho más que eso Yo inculcí para que fuera médico Porque el problema es que mi esposo murió Entonces, mis tres hijos también Me quedé sola, el único era él Y le dije, tú tienes que estudiar Para que tú seas el que me cuide y me ayude a mí Él se quedó aquí conmigo Cuando mis hijos murieron Los otros porque era solo ya el que me quedaba Y él dijo que él no dejaba a abuela sola Yo soy para él su abuela y soy su madre Mi abuela, con todo el respeto De todo el resto de mi familia Es el paradigma de mi vida Es la persona que yo sigo todos los días Y por la que me levanto cada día en la mañana Recuerdo a mi abuelo que contaba Algunas de las amargas experiencias Que tuvo con un estomatólogo Y bueno, aquellas historias se me quedaron Y poco a poco después fue apareciendo La inclinación sobre la medicina Finalmente, una vez que terminé los estudios En el IPVC, en Néstor Che Guevara Usted por la carrera y me hice médico Me llamo León Álvaro y Fulgado Trabajo en el proyecto de Minas de Matambra Mi función ahí, soy enfermero intensivista Bueno, me hice enfermero porque Fue la carrera que siempre me gustó Para mí no hay nada más vida en la vida Que salvar una vida Pero eso fue que siempre quise estudiar esa carrera Y fue lo que estudié Bueno, me transporto diariamente para poder trabajar Como decimos aquí, en botella o en cualquier transporte que pueda recogerme Primeramente, mi mayor motivación como médico fue mi familia Yo vengo de una familia humilde, una familia obrera Mi mayor motivación fueron mis dos abuelas que ya están a fallecer Una falleció por un estatus asmático y bueno, la otra por un hábito isquémico que tuvo Que estuvo mucho tiempo encamado Y eso me dio el impulso para superarme, para llegar a ser lo que soy Mi primera misión fue en Venezuela En la República Bolivariana de Venezuela En el estado de Táchira En el municipio de García de Evia o La Fría, como se le llama en Venezuela Estuve dos años ya Fue una misión muy bonita, una experiencia muy linda Que realmente como ser humano y como persona Me formé mucho en ella Salí de mi país por primera vez Y allí aprendí muchas cosas, tanto en el plano personal como profesional En el plano personal aprendí a convivir con personas que no eran familia, que eran compañeros Pero que llegó el momento que se convirtieron en familia Y en el plano profesional pude superarme porque allí conocí cosas nuevas Realmente en Cuba se ve mucho la parte clínica Pero en Venezuela pudimos ver otra parte, esta parte de la traumatología La parte más difícil de la medicina Esta parte de los accidentes, de los baleados, que en Cuba no lo vimos Esta parte de los accidentes, de los baleados, que en Cuba no lo vimos A la hermana República Bolivariana de Venezuela Desde el 2013 hasta el 2017 Me pasé cuatro años en Venezuela Nos gusta ayudar a las personas Es una vocación que nace con nosotros los médicos Y así somos los cubanos Y después vamos nosotros y vemos que de verdad La necesidad que tiene esa gente de médicos, de todos, de medicina Y más los lugares intrincados que es donde vamos nosotros Acerté la misión de Venezuela En primera porque he estado en un periodo muy joven de mi vida Y el inicio prácticamente de mi carrera como profesional Y era algo nuevo a lo cual yo me iba a someterle Le iba a conocer nuevas costumbres, iba a conocer nuevas cosas Y era una propuesta de trabajo que me habían hecho Que realmente la vi muy buena y quería conocer, saber, ver He cumplido cuatro misiones internacionalistas La primera Venezuela, 2011-2013 Después estuve la misión de León a Sierra Leona, 2014-2015 Posteriormente 2017-2019 Guatemala Y 2020 Turín, Italia, Emacovín Vamos a esos países a ayudar a los más necesitados O sea, trabajamos en los lugares más intrincados De la geografía de cualquier país Y ahí cada día salvamos vidas humanas Siempre representando a nuestro país y la medicina cubana Bueno, mi primera misión fue en Venezuela En Venezuela, bajo el mandato del presidente Hugo Chávez Llegamos a Venezuela el 19 de febrero del 2004 Después continué misión en Bolivia Estuve dos años Y bueno, recientemente visité Bolivia En el mes de septiembre pasado hasta el mes de noviembre Que fue el golpe de estado Luego del golpe de estado Me incorporé a la brigada Henry Riff Que prestó la brigada médica en el Principado de Andorra Donde estuvimos trabajando contra la COVID Durante tres meses Realmente fue una experiencia muy bonita Dado que es la primera vez que una brigada médica cubana Trabaja a ese nivel Diríamos la segunda vez Porque ya teníamos presencia en Italia Y realmente me siento muy orgulloso De haber formado parte de esa brigada Acepté esa misión en el extranjero Primero por voluntad personal Primero por la superación Segundo por la superación profesional Es algo que supera al ser humano y al médico como tal Fui allí con toda la voluntad del mundo De trabajar y ayudar a las personas Porque es mi vocación como médico Y como persona que me formé Bajo el principio que me inculcó mi familia Bueno, realmente no fue la necesidad como tal Lo que me llevó a mí a aceptar la misión Yo acepté la misión porque quería conocer Porque quería, como profesional, aprender más Conocer otras costumbres Conocer otras tradiciones, otras cosas Y ampliar mi vida profesional Las misiones pasan por un proceso de selección Te propone la misión y tú te la aceptas A ver, en nuestra formación vocacional Desde que comenzamos a estudiar Nos han inculcado la necesidad De ver al ser humano como un ser humano Y ver la medicina como un ser humano Y no como un negocio El hecho de tener la oportunidad de trabajar en otro lugar De conocer otras culturas De interactuar con otros profesionales de la salud De ver problemas de salud que nunca ibas a poder ver en tu país Y tener la oportunidad de ayudar a otros Es una de las principales motivaciones que tuve para aceptar A la hora que uno acepta una misión internacionalista Uno lo hace primeramente por ayudar a otras personas Pero también lo hace por la necesidad Que uno tiene en ese momento Porque somos recién graduados, por lo menos yo Salí recién graduado y como quiera que sea Uno no tiene las condiciones de crear un hogar Ni nada Pero uno no lo hace solo por la conveniencia También por ayudar a otras personas Sí reporta un beneficio económico Porque tú vas, trabajas Pero a la hora de llegar a nuestro país Tú tienes una cuenta Que es para beneficio propio Cuando nací a Venezuela Cuando nací a Venezuela En mi casa estaba un poco deteriorada ¿No? Desde que era una misión Comencé la construcción de mi casa Y cuando llegué De construir mi casa Sí me han reportado Un beneficio económico Para poder construir un hogar Las misiones Porque no cuentas con ese financiamiento No cuentas con ese dinero No podemos negar un beneficio económico Realmente Cuba nos remodela De forma económica también A todas las personas Que estamos en esta misión Que quizás salimos Y con la convicción De ayudar De prestar asistencia médica De ayudar a los necesitados Pero Cuba nos recompensa En Cuba la misión Es un mérito del trabajo Al buen trabajo que se realiza Uno como profesional Se va ganando méritos Y te da derecho A ir a otro país A brindar lo que tú sabes Durante el tiempo de misión Usted recibe el salario Que usted percibe habitualmente en Cuba 100% Y además de eso Recibe una remuneración económica Por parte de la misión Con la cual Aquellos colaboradores Que terminan la misión Pueden resolver Algunas de las necesidades Digamos que tenían Familiares En casa Y demás Todo el trabajo En el mundo Reporta un beneficio económico Trabajar En un hospital Reporta un beneficio económico Y por unos recibos sueldos Si Te superas Y tienes Otra especialidad Un diplomado O una maestría Reporta un beneficio económico Si subes de categoría docente Haces un doctorado Un máster Reporta un beneficio económico Pues sí Las misiones también Reportan su beneficio económico Hay ciertas cosas Que te es más fácil Adquirirlas Si sales De misión Pero nunca Salir de misión Buscando Un beneficio económico No vemos No vemos La medicina Como un negocio Sino Como una forma de vida Es fácil Es estudiar medicina En una universidad Sin tener que pagar un peso Es fácil Es estudiar Desde el preescolar Hasta la universidad Sin tener que pagar un peso Es fácil Es asistir A un centro de estudio Sin pagar un peso Es fácil Es decidir Una asistencia médica Sin pagar un peso Entonces no hay 75% Ni 25% Ni 100% Son justos los desayos Que nos pagan realmente Nosotros Estamos conscientes Para que se utiliza El otro por ciento Y lo vemos diariamente Yo le voy a poner un ejemplo Hoy se filmó Algunos detalles De una cirugía espinal De un paciente que vimos Regresar Aquí a la sala Un tipo de titanio Que tiene puesto Ese paciente Puede costar Bien Ciento y tanto 200 euros No sería más barato Comprárselo a la cinta En Estados Unidos Pero no podemos Porque el bloqueo No nos deja Tenemos que comprarlo Por un tercer país Ese es a una firma alemana Y aparte de comprarlo Por otras manos Si se demuestra Que lo estamos comprando nosotros Es muy posible Que no nos lo vayan más Esa instrumentación Que se le hizo Al paciente De hoy Sería imposible Realizarla Si nosotros No tuviéramos Otra fuente de ingreso Y que triste sería Tener ese paciente Y yo no poder operarlo Con todos los recursos Para que mañana Por la mañana Él esté caminando Sin dolor Que triste sería Tener un adolescente Con una escoliosis Que es la columna Toda desviada Y que tenga que vivir Como un jorobado Que cuando sea mayor Tenga compromiso En la respiración Porque la deformidad Le comprime los pulmones Porque el país No tenga Esa cantidad De dinero Para adquirir El instrumental Que triste sería Que los pacientes De cáncer No tuvieran El citostático Y el medicamento O que no se tuviera El antibiótico O que no se tuviera La materia prima Para producir una vacuna Entonces Si yo estoy muy conforme Con el Con el porciento Y estoy completamente seguro Que la inmensa mayoría De todos mis compañeros Que fuimos a misión Estamos conformes Con el porciento Y el porciento No se puede decir que uno va obligado a un lugar cuando va por convicción. Es lo primero. Y nos formamos a los principios de internacionalismo, de ser humanista, de ayudar a las personas. Y por eso fuimos. Nadie nos puso una pistola en la cabeza, nadie nos obligó. Ni nos dijeron que no iban a dejar sin trabajo en Cuba porque no fuéramos ahí. Fuimos porque quisimos ir y trabajamos por el tiempo que quisimos. Y cuando decidimos volver a la patria, así fue. Es decir, en mi caso mi misión era por tres años. Y a los dos años mi abuela se enfermó y decidí retornar a Cuba. Y en ese momento el país me puso todas las condiciones para poder retornar a la patria. A mí me plantearon la misión. Y yo fui voluntariamente. Yo acepté voluntariamente cumplir la misión internacionalista. Me dijeron donde estaba yo y me dijeron, mire, la misión donde usted se necesita ahora, o donde se necesita un ortopédico. No donde se necesita usted. Donde se necesita un ortopédico es en Burundi. Cuando terminé en Burundi y llevábamos uno, mire, ¿está dispuesto a cumplir una misión? Sí. Al poco tiempo, donde se necesita un ortopédico es en Belice. Tuve la maravillosa oportunidad de que se necesitara un ortopédico, dos jueces en Belice. Nosotros salimos del país siempre voluntariamente. Si queremos, prestamos ayuda humanitaria a cualquier país del mundo. Si no queremos, nos quedamos en nuestro país. Yo a esa misión fui voluntaria, fui porque quise. A mí nadie me obligó a ir a cumplir misión a este país. Yo fui porque quise y firmé mi contrato de trabajo por el periodo que allí me asignaron y no fui obligada. Si hubiese dicho que no, eso no tenía ningún tipo de inconveniente. Continuaba trabajando en el mismo lugar donde estaba, en mi consultorio, en mi consulta con mis pacientes. Y eso me afectaba. Tal vez en otro periodo que tuviese condiciones para poder salir, me hubiesen ofrecido nuevamente la oferta de trabajo. Si yo no hubiera aceptado la misión, estuviera trabajando en mi puesto de trabajo como mismo estoy trabajando en estos momentos. Tengo innumerables ejemplos de compañeros de trabajo que por una razón personal, familiar, sentimental, han planteado su problema. Han dicho, miren, en estos momentos no puedo ir a la misión. O no estoy preparado para ir a ese país porque creo que no me voy a adaptar. Yo sería más útil en otro donde me adaptara mejor por el idioma, por el clima, por las características, por la comida, o simplemente no quisiera ir donde haya un terremoto. Y están trabajando normalmente en su puesto de trabajo. Esa campaña de que hay represalias, de que se quita del puesto de trabajo, eso es una calumnia. La decisión de ir a cumplir una misión, y esta vez hablo desde el punto de vista personal, no es una decisión únicamente mía. Es una decisión en la que participa toda la familia. Si no, la familia se desmembra. O sea, los colaboradores que asisten a estas misiones, por lo regular, tienen todo el apoyo de la familia, como en mi caso. Sin la familia, nada de esto fuera posible, todo fuera mucho más difícil, y la misión podría afectar la dinámica familiar. No es mi caso, aunque sí lleva su sacrificio por parte de la familia, sobre todo si tenemos hijos y demás. Mis hijos, por ejemplo, en este momento están al cuidado de mi suegro, ya que mi esposa se encuentra cumpliendo misión en la isla de Montserrat. Y realmente nosotros debemos dejar la retaguardia preparada. Pero contamos para cumplir la misión con el apoyo de la familia. Sin el apoyo de la familia, esto no puede ser posible. En el momento que salí hacia la misión, dejé en Cuba a mi abuela, que es con mi madre, la persona que me crió. Dejé a mi esposa y a una niña de ocho meses de edad. De forma periódica, por vía teléfono, teníamos una comunicación estrecha, todos los días nos comunicábamos. Mi esposa me creía o me llamaba y viceversa. También yo, cuando tenía la oportunidad y la comunicación nos permitía, lo llamaba a ellos. Sí se extraña, se extraña bastante, porque la familia es algo incomparable. Es muy difícil, es muy difícil dejar la familia atrás porque, a ver, el paso es un periodo largo, porque cuando estamos en una misión como esta, tenemos un periodo prácticamente de un año donde no vemos a nuestras familias hasta que estamos de vacaciones o por algún motivo específico, uno viaja hacia el país. Pero es muy difícil porque la ignorancia es grande. Bueno, me sobreponía la fuerza, en primera la vocación, porque yo amo ser médico y me gusta mucho lo que hago. Y me sobreponía a trabajar. Trabajaba y eso me daba aliento para continuar adelante y de cierta manera mantenía mi mente ocupada y la satisfacción tan grande que sentido de estar ahí. Para mí, lo más importante, a pesar de que estoy en cumplimiento de una misión, yo siempre diario, diario soy de mi familia. El vínculo con mi familia nunca lo puedo perder, es algo muy importante en la vida. Siempre consulto con mi esposa y con mis niñas, porque ellas son adolescentes. Y ellas siempre, siempre me apoyan en todo. En todas mis decisiones siempre me apoyan, al igual que mi mamá. Yo pienso que mi familia, como otras, muchas, pero bueno, en especial, estaba preparada para las misiones. Mi papá tuvo una gola cuando yo era pequeño. Mi hermana es médico también y tuvo otras misiones. Mi esposo es médico. Y existe en la familia una conciencia de la importancia que tiene para los médicos asumir una tarea y ayudar donde quiera que pueda ayudar la familia es fundamental. Sin una familia por detrás, como bien decía, sin una retaguardia que te apoye, es imposible irse de misión y es imposible cumplir una misión satisfactoriamente. Uno se va de aquí con la confianza de que las personas que se quedan le van a dar la atención a la familia y van a continuar la educación de los hijos. Igual o mejor que la que uno llevaba a ese momento. Porque uno ve aquí sus seres más queridos. No hay nada más importante en la vida que un hijo. Y cuando uno tiene una familia así, se va para una misión internacionalista sabiendo que el que se queda aquí se va a esmerar por hacer las cosas todavía mejor. Y eso le da a uno una calma y una tranquilidad que te permite cumplir tu misión y cumplirla bien. Porque no se puede estar con la mente en dos lados al mismo tiempo y menos haciendo medicina. Realmente yo creo que sí que de alguna manera la lejanía temporal de la familia contribuye a acercar los lazos incluso con aquellos integrantes de la familia que no eran tan cercanos cuando estabas en Cuba. Creo que sí, creo que cuando hay un objetivo superior la familia se une independientemente de la lejanía. Las comunicaciones hoy en día son prácticamente permanentes. Es mucho más fácil comunicarse. Ya no es a través de una carta ni a través de un mensaje sino que existen muchos medios de comunicación. La familia puede verte en tu labor e incentivarla y por tanto en la medida que transcurre la misión va aumentando su apoyo. Pero sí creo que en contra de lo que piensan muchas personas que las misiones alejan y separan a la familia cuando existe el apoyo familiar la misión y esa separación transitoria termina por unir más a la familia. Ocurre cuando es una familia disfuncional pero cuando es una familia cuando se vive en armonía y porque la familia es la célula fundamental de la sociedad y entonces yo por ejemplo yo vivo aquí en mi casa con mis dos hijas y mi esposa. Y mantenemos las mejores relaciones humanas y familiares. Yo siempre estoy pendiente de mi hija yo siempre le he dicho a mi esposa en cualquier país que esté el día que mi hija se enferme me tiene que comunicar automáticamente qué le pasa a mi hija. Para mí mi familia es lo mejor que me pudo haber pasado. A la vez que uno está allá en ese país uno extraña a la familia. Extraña bastante pero a la vez la extrañas pero te haces o sea creas amistades que a la vez hacen unos lazos como si fueran familia de uno. Porque yo mismo viví la experiencia de una señora venezolana que me acogió en su casa como si fuera su hija que ella me decía hija y todo. y mi abuelo solo porque la señora falleció. Y ese fue un momento muy triste fue un momento que eso no tiene porque como dice el dicho es como si hubiese muerto la otra madre. fue una cosa muy... a mí me dolió mucho pero esos son momentos que a la vez son lindos porque son gente que te acogen como si fuera la familia tuya. Realmente he logrado una buena compenetación con el pueblo y con las autoridades de Aranjo Ario porque primero por la humildad por la forma en que me proyecto hacia ahí. Ser médico no significa estar por encima de las personas significa ser uno más de las personas y entonces llegué con ese objetivo de Aranjo Ario de hacerme amigo de las personas. Para ponerte un ejemplo lo difícil que es trabajar acá arriba que decimos difícil para solo mencionar la palabra porque tenemos compromiso como para trabajar aquí si no no estuvieran. Ha habido días que no hemos encontrado en qué irnos. En más de una ocasión hemos tenido que yo, mi persona, se ha trabado a pie hacia la casa porque además tengo compromiso y responsabilidades como padre, como esposo de llegar a mi casa todos los días porque realmente necesito estar allá y en más de una ocasión he tenido que trabajarme a pie de aquí hasta mi casa ahora. Uno llega de noche pero en la madrugada hay que volver porque el pueblo no... hay que tener un compromiso con el pueblo somos servidores del pueblo y hay que volver al otro día con todo el ánimo y esa persona no tiene que enterarse del sacrificio que uno hizo sino que vamos a brindarle toda la atención que querían y estar al frente de un área de salud que es bastante... no en extensión de trabajo en el consultorio pero es amplia en el sentido de que es plan turquino. Realmente trabajar en una zona de plan turquino aunque la carga asistencial no sea la mayor la carga de trabajo y de sacrificio sí es inmensa porque es una población que te agradece todo lo que tú haces por él. Y la juventud me ha demostrado más bien que no que para nada es una limitante sino una ventaja porque me permite hacer cosas que quizás en otra edad no puedo hacer esto mismo de ir a un consejo popular de montarme en un caballo de montarme en una carreta con buey de levantarme en la madrugada y llegarme a la noche a mi casa y al otro día volver a salir temprano realmente la juventud me lo permite. Me gusta ayudar a las personas realmente que que tienen necesidades que viven en el plan turquino que son campesinos que se sacrifican y quizás a veces el sacrificio se ven o su nivel cultural creen que no pueden llegar a una asistencia que no pueden llegar a un lugar y sí son personas igual que nosotros que tienen los mismos derechos que se pueden atender igual que nosotros que tienen los mismos sentimientos las mismas convicciones y que son personas que siempre te van a agradecer lo que tú haces. Un médico por encima de todo debe ser una persona humana es lo primero. Segundo ser honesto consigo mismo y como paciente no prometerle cosas a los pacientes que realmente no le vas a cumplir o crear una falsa expectativa de vida sin engañarlo ni hablarle cosas que realmente no vas a cumplir. El médico tiene que ser una persona confiable muy ético la persona confía en secreto que no le confían a su familia se lo confían a un médico hay personas que ven a la consulta y te hablan de una forma tan explícita que tú crees que son familia y es por qué ellos te ven así. El cubano usa mucho el método clínico si tenemos un estetocopio en el cuello no es para tenerlo de luz es para ponerlo en el oído y ponerlo en la espalda del paciente en el pecho en el corazón a ocultar a revisar hacer un examen físico exhaustivo que nos enseñaron en la universidad de Cuba y por eso es que el paciente se siente atendido no es lo mismo que tú digas mira ve y hace date una tomografía date una resonancia pero ni siquiera tocaste al paciente quizás con un buen examen físico puede llegar a un diagnóstico que en el 70% de los casos se llega el diagnóstico solo con el examen físico y te sientes joven pero te sientes realizado cuando hace trabajo así cuando un paciente te pone la mano en el hombro y te dice gracias doctor me voy muy agradecido a usted y sin vincular un tema político ni nada es el beneficio humano el beneficio personal que tú dices me siento orgulloso de ser médico y de ser médico cubano sencillamente a mí me preguntan si yo me considero un esclavo yo simplemente digo que no y cuando me preguntan la justificación tengo que llegar al tema que las personas no quieren oír las personas piensan de acuerdo al lugar donde viven la medicina fuera de Cuba es evidentemente un comercio el médico se convierte y sus servicios en una mercancía y las personas que te acusan de eso están interpretando a través de su punto de vista que es la medicina que conoce nuestra medicina es socialista y esta retórica a la gente no le gusta porque la gente le cansa nuestra medicina es socialista no es una mercancía se practica porque es un derecho que tiene el ser humano como ser humano sin lugar a duda las personas en muchas sociedades sin mencionar cuáles para no abrir ninguna comienzan a estudiar medicina pensando en lo que van a ganar pensando en lo que van a ganar y hoy en el mundo hoy en el mundo países y muchos de ellos marchan los médicos y las enfermeras en las calles buscando mejoras salariales y mejores ingresos porque el médico tiene que formar parte de la clase media alta y algunos que se convierten en empresarios dentro de la medicina en la clase alta nuestros médicos y en el plano personal yo pensamos de manera diferente porque nos formaron de manera distinta y nos formaron en aportarle a las personas el derecho que tienen que es el derecho de la salud y por esta labor recibir el salario justo el salario socialista y justo que es completamente diferente a ver al paciente como un cliente y cobrar de acuerdo a las leyes del mercado esto la realmente de manera práctica y sencilla porque no me considero sencillamente digo que no pero el porqué viene de ahí lo que sucede es que los principales medios de comunicación en el mundo las principales cadenas obedecen a esa economía a esa economía de mercado las principales líneas editoriales obedecen a esa economía de mercado y la verdad no se dice lamentablemente el polo opuesto a esa economía cesó entre el año 1989 y 1990 que era la URSS era la contraparte el contrapeso del mundo al desaparecer prácticamente Cuba se ha quedado sola en su proyecto y es muy difícil explicar por qué yo siendo médico intensivista no gano 20 mil dólares al mes a una persona que ha sido formada y educada en un país que su economía se basa en el mercado donde el individuo es sencillamente una mercancía es muy difícil de explicar eso no lo entendería esa persona tendría que venir a Cuba y ver cuál es el proyecto de país que hemos estado tratando de construir los cubanos y que las limitaciones que tenemos son precisamente los obstáculos que nos ponen esas economías en contra de la nuestra pero la formación la visión que tiene la medicina cubana y cada médico cubano es brindar salud como derecho del pueblo no brindar salud como mercancía para el pueblo mira si en algún momento alguien llegara ahora y me dijera tú eres esclavo de tu país o tú eres esclavo de este gobierno o algo de eso yo le diría sin pena a ninguno yo le diría mira yo no soy ninguna esclava porque yo trabajo en mi horario trabajo porque quiero y porque lo siento a mí nadie me obliga a trabajar en ese horario y además yo me gradué y me quise ser médico porque quería ser médico y porque sentía que quería esa profesión no porque nadie me dice haré esto ni haré aquello ni nada por el estilo yo la verdad le digo fulano yo no soy esclava de nadie yo trabajo de 8 a 5 como tiene que trabajar todo el mundo y porque lo siento y porque quiero y porque a mí nadie me obliga lo hago porque quiero es mi profesión y me gusta gracias a esta revolución que me dio la posibilidad de poder estudiar y de poder superarme y aún siendo negro en este país nuestro país nunca nos ha echado atrás por el color de la raza que tenemos quiere decir que yo tengo un compromiso grande con esta patria con la revolución con mi familia pero para mí no soy un esclavo esclavo de este país porque llevamos a esos países y trabajamos en los lugares más difíciles y más recónditos de la geografía de ese país donde los médicos nacionales aún no llegan a esos lugares porque son lugares difíciles de acceso pero para nada me considero un esclavo de esta revolución en este país bueno en primera yo no me considero que sea esclavo y pudiera explicarlo de esta manera a ver nosotros cuando salimos a cumplir misión nos hacen un contrato de trabajo y nos dicen el periodo de tiempo en el tiempo que vamos a estar por ejemplo si lo firmas por dos años si es por tres años y te explican el monto de dinero del cual usted va a adquirir durante ese periodo por meses y ya sacas la cuenta de lo que vas a adquirir en el periodo del tiempo que vas a estar los dos años los tres el periodo que vas a estar también te dan la oportunidad de que ese mismo dinero le puedas dejar un beneficio a la familia para que la familia no se quede desamparada incluyendo aún que te mantienen tu salario normal como si estuvieras trabajando aquí en nuestro país es decir que tienes todo ese pago además de llegar al país donde estamos y nos dan el alojamiento nos dan la alimentación nos dan todas las condiciones para nosotros permanecer ahí y yo no me siento esclava al contrario no es lo que vas a trabajar y al final es como si estuviéramos trabajando en nuestro propio país en nuestro propio país lo único que cambia es las costumbres la idiosincrasia de ese lugar las personas que son otro tipo de personas a las cuales tenemos que acostumbrarnos y a las costumbres de ahí de ese lugar pero yo no me siento para nada esclava yo voy porque quiero no porque nadie me liga no yo no me considero un esclavo del gobierno cubano yo trabajo percibo mi salario y si es por la campaña que se está haciendo con las misiones internacionalistas nosotros salimos voluntariamente todo el que sale de aquí de Cuba sabe bien claro a donde va al país que va las condiciones en las que va a trabajar el entorno que va a tener con los demás profesionales de la salud porque a veces tenemos otros compañeros con anécdotas que no han tenido la suerte que yo tuve de tener excelentes relaciones con los demás profesionales hay lugares donde te ven como la competencia y te tratan de hacer la guerra pero el que sale de aquí sabe clarito donde va y que es lo que va a hacer y aquí nadie sale engañado de que le van a pagar de que se va a hacer un millonario de que va a traer un avión eso nadie puede decir nunca me consideraría un esclavo uno nunca sería esclavo cuando hace lo que le gusta y lo que quiere hacer y sin ninguna presión ni nada ningún tipo de imposición yo trabajo porque me gusta lo que hago me siento feliz en lo que hago y a la hora que desee le propongo al país si desearía volver a cumplir otra misión y sería algo que yo le pida al país no que el país me imponga yo en mi condición de médico ni en Cuba ni en China ni en Sudáfrica ni en ningún país del mundo cobraría por salvar una vida nosotros los médicos sencillamente salvamos vidas y salvamos vidas porque nos gusta la profesión porque es lo que hacemos y vamos a salvar vidas la acusación que recibimos como esclavo es que luego de salvar esa vida nos paguen lo que ellos consideran que sería una remuneración económica justa para salvar una vida ¿cuánto tendría que pedir para salvar una vida? ¿cuánto vale la vida de un ser humano? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? nosotros no le ponemos el precio a la vida de un ser humano si hay sociedades que le han puesto el precio a la vida de los seres humanos la muestra no ¿cuánto habría que pagar mami? ¿cuánto? o sea quien formule la pregunta usted se considera un esclavo tendría que primero revisarse un esclavo de los seres humanos Gracias por ver el video.